Flaidy Land, ¿Ricardiño será jugador número 12? Yo creo que sí, de hecho, me di la exclusiva de que voy a esta jornada Porque creo que le dolió la espalda o la siguiente Va a jugar, imagino yo que será en Gijantes Ahora igual juega con Spursito o con algo así y me hace el lío Yo creo que va a jugar con Gijantes Pero eso, o sea, en el barrio no va a jugar Ojalá, pero no va a jugar